Epa Solo quise que fuéramos amantes En las tardes de nuestra soledad No me importa lo que nos digan Sin palabras que afecten nuestro amar Por tu culpa yo vivo enamorado Evitando el que dirán Condiciones de ser tu amante Que en un instante ahoga nuestra paz Solo quise que fuéramos amantes En las tardes de nuestra soledad No me importa lo que nos digan Sin palabras que afecten nuestro amar Por tu culpa yo vivo enamorado Evitando el que dirán Condiciones de ser tu amante Que en un instante ahoga nuestra paz Condiciones de ser tu amante Que en un instante ahoga nuestra paz Cuéntale Díselo Somos esclavos de lo prohibido Sin sentido nos van a buscar Cuéntale Cuéntale Díselo Que murmuren, que critiquen Pues que hablen los habladores Así soy yo Cuéntale Díselo Cuéntale Cuéntale de nosotros Negrita linda Si como quiera Nos van a buscar Cuéntale Díselo Por eso vivo enamorado de ti No me importa Lo que digan de mi Cuéntale Cuéntale Díselo Que en un instante ahoga nuestra paz Tú le causaste dolor a mi corazón Cuéntale mami Cuéntale Explícaselo Explícaselo Oye Abuela, cuidado Que no te hagas de contarle, ve y díselo Yo no voy a esperar a que te decidas, cóngelo contigo Ya me cansé, ya me cansé de este hastío Yo intenté recuperar todo lo perdido Unita siquiera lo intentaste un poquito Esto se acabó, seguro se terminó Si quieres ven, cuéntale, dile lo que hemos vivido Cuéntale, 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 cuéntale que Somos el clavo, te lo traigo y te lo traigo ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!